El entrenador del Ceuta, José Juan Romero, ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación para analizar el encuentro que se disputará este jueves ante el San Sebastián de los Reyes. Más que levantarnos una vez más e ir a muerte mañana. Ejercir es lo único que nos queda, es lo único a lo que podemos agarrarnos y en eso estamos, seguimos creyendo, porque hay muchas cosas que nos llevan a ese optimismo y vamos a seguir. No hay mucho más que hablar, solo que actuar. También se ha referido a lo que ha llamado el análisis del aficionado, entendiendo que le duele lo que está pasando con el equipo. Nosotros tenemos que ir más allá en el análisis y en lo que está ocurriendo en cada partido. No creo que lo vea yo nada más. El equipo compite, el equipo es mejor que el rival en muchas fases del juego en muchísimos momentos. El equipo no va nunca a una sensación de arrojar toallas, de tirarla, de que no está, de que está muerto. No, es todo lo contrario. A pesar de esta situación, es un equipo que me transmite cada vez que voy a un partido la sensación de que vamos a hacer muchas cosas bien. Ante lo ocurrido en los encuentros anteriores, ha señalado que hay que asumir y que cabe la autocrítica, señalando que lo hacen en todo momento. Vemos los pros, los contras, todo y intentamos trabajar mucho más en lo anímico y en esos aspectos que nos están penalizando porque creemos que ahí es donde radica el poder cambiar la dinámica. Y si la logramos cambiar pronto, claro que sí, por qué no. El fútbol es tan maravilloso y a la vez tan cruel que puede ocurrir todo. Ha reconocido que quizás están fallando en lo más sencillo, aunque ha querido destacar un dato positivo. Hay un dato que es demoledor. En el primer tiempo seríamos el décimo equipo de los 40. Y creo que había un dato por ahí, a pesar de tener todos los datos negativos, tenemos uno positivo, que es dificilísimo, que es que en la historia de la primera red somos el equipo que en los cuatro primeros minutos nos hemos puesto creo que cinco goles ya. Eso es muy difícil en el fútbol y lo hacemos. A futuro ha hablado de dominar los pequeños detalles y ha querido dejar un mensaje claro. A mí este equipo me da la sensación de que le puede perder con cualquiera, pero que también le puede ganar a cualquiera.